Bueno, seguimos entonces a través del Flore 90.7 FM y esto se llama el Rock No Tiene La Culpa que transmitimos a través de la 90.7 Flore FM, son amigos por ti así que entonces iniciamos esta segunda hora, esta hora esperada del Rock No Tiene La Culpa con unos grandes invitados como es el agente de Necrosis así que muchachos, bienvenidos a este programa, este es su programa, el Rock No Tiene La Culpa gracias a la gente de El Rock No Tiene La Culpa nos sentimos de verdad muy honrados de estar en este tan prestigioso programa y bueno, nos acaban de recibir con la banda Venom que fue una de nuestras máximas influencias en el momento bueno, vamos a darle la bienvenida, quien hablaba era Chino César, un chino vocalista de la banda Necrosis también tenemos por acá a Mario, a Cruz Mario Muica, a Douglas y al guitarrista al manchamo Irving Pacheco, así que muchachos, bienvenidos muchas gracias Gustavo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad muy emocionado, cansado pero con gusto, porque venimos a ensayar desde las 9 de la mañana pero con mucho feeling, mucho sentimiento para esta gente maravillosa que bueno, Douglas bueno, para nosotros es un placer y además es un compromiso haber adquirido esta responsabilidad, verdad y después de tanto tiempo, el público que nos apoya y darle lo que ellos siempre han merecido y ahora con la nueva adquisición que tenemos aquí con Irving, bueno, que nos está dando realmente la vida a la banda a la banda, a la banda, sí, Irving ah, bueno, Gustavo, gracias por invitarnos para nosotros es muy importante pues el apoyo que se le puede prestar a todo el movimiento, sobre todo regional, ¿no? nacional igualmente, pero estamos muy interesados en el apoyo que se le da a lo nacional y bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y para mí pues es un verdadero placer de acompañar a estos tres excelentes músicos pues y acompañarte aquí en tu programa por cierto que la visión ahora se te cambia, ¿no? anteriormente los veías de abajo, ahora no va a haber a un lado de ti correcto, sí ¿cómo? ¿qué dispara la chispa para reunirse nuevamente? tú sabes que esto no fue nada fácil conseguirse un guitarrista no, por tanto, yo duraba como nueve años, diez años en este plan, ¿sabes? buscando un guitarrista, lo conseguíamos, a ver si no podía, no podía, ya estábamos ensayando no podía porque, o sea, qué sé yo, muchas razones pero llegó el momento de contratacarme Rodolfo, el de Metal Crow, fue a mi casa a comprarme los discos como solista pero yo tengo dos discos de blues, ahora soy de blues mi disco Legado que es acústico y mi segundo disco Enigma que es de blues él lo fue a comprar a mi casa tranquilamente o sea, me comentó, concha, sería un muy buen concierro de cosas con ese reencuentro entonces yo le digo, concha, no hay problema, es esto, no hay guitarrista entonces me dice, muy sencillamente y muy light ¿qué tal si llamo a Irving? no, 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 algo como a los cinco minutos, listo, ya hablé con Irving o sea, ya como que lo había hecho, ¿no? o sea, hablaste de un pedido Listo, cinco minutos, o no sé si nada, tres minutos listo, ya hablé con Irving y aceptó entonces, bueno, vamos a acordar nada vamos a hablar con Irving, primero ir para tu casa vas a ir, a conversar y a guardar manos de ensayo y empezamos a reunirnos y aquí estamos ya ya estamos listos ya tú estuviste abierto porque fue, digamos, contigo se emisionó sí ok ¿qué pasa con Douglas? ¿qué pasa con el chino? o sea, así de fácil ¿cómo fue cuando tú le transmitiste eso a ellos? ¿cómo, cómo? porque eso también no lo van a decir ellos, pero de su punto de vista claro, recuerda que nosotros siempre estábamos en esa búsqueda, los tres correcto los tres, en esa búsqueda de un guitarrista que era la talla a Raimundo Rodríguez a la hora de Raimundo y Sánchez Pablo Mayor entonces, los tres estábamos ya en conexión faltaba, faltaba ver a Irving Pacheta vale, simplemente simplemente eh, chino ¿qué te pasó por la cabeza cuando te hace, cuando Cruz Mario te lleva la noticia esa por fuera? bueno, tú sabes que hay algo muy importante que de repente muchas personas no lo saben este, cuando Necrosis hace su apertura, su inicio en el Club Comercio en aquel mega concierto que fue junto a SS Necrosis, Necrosis Abraxas, IRH4, Zeus eh, yo estaba, eh, iniciándome en el mundo del rock, pero no estaba con la gente de Necrosis, yo estaba con la banda Abraxas con el amigo, eh, Alfonso Uzcategui eh, y bueno, este, estaba tal cual así como estaba el mismo amigo Irving Pacheco estaba metido ahí en el, en la olla como dicen, pero yo estaba con otra banda con la cual, por supuesto, también pasé unos momentos muy agradables pero la verdad es que, eh, lo importante fue que en ese momento estábamos como bandas nuevas Necrosis y Abraxas y decía, oye, esta banda viene pegando con todos los fueros y lo dije así como que una vez bueno, algún día me gustaría tocar con estos chicos, pues pero por supuesto yo tenía a su cantante original que era el conocido por su nombre artístico Rocky Venmo y bueno, este, eh para mí fue un gusto, un orgullo, pues, compartir tarima con esta gente y ahora estar nuevamente a la vuelta de la banda luego de 24 años en que habíamos estado inactivos La vez más reciente, como decía la última, porque eh, ya viene otra oportunidad fue en el Coliseo junto a aquel concierto con Milna, ¿no? Sí, correcto Eso fue en 1993 14 de febrero Ah, 14 de febrero de 1993 y bueno, este fue como en sí, como como una reunión como para la despedida momentáneamente bueno, momentáneamente, pues cuatro años, pero bueno se dejaron rodar, pero pero bueno, en ese momento fue como la despedida de la banda había como un cierre, pues sí, claro Douglas, eh aquí está por acá Douglas, eh desde tu punto de vista cuando te llegan con esa noticia igual la misma pregunta que dice el chino eh ¿cómo lo tomas? ¿cómo lo ves? porque ya si venían trabajando pero sí, bueno eh no se daba, no se daba y en esta oportunidad se vio bueno eso creo que fue una cuestión no de suerte sino de 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 llegar al tiempo exacto ¿verdad? porque Mario pues Mario y yo teníamos tiempo inclusive probamos a varios guitarristas y estuvimos hablando con varios guitarristas inclusive uno de ellos lamentablemente murió ¿verdad? y este pero no habíamos no habíamos conquistado con con nadie hasta que bueno y vino por la cuestión de que ella versionaba una canción de necrosis con contraataque sí y se le hacía más fácil pero claro tenía su compromiso con su banda y nosotros no nos atrevíamos a a a plantearle la situación como como tantos y entonces hasta que Cruz Mario me llama mira tú la tenemos ya tenemos el guitarrista vamos a comenzar el ensayo imagínate ¿verdad? después de tanto tiempo se dio así de la noche a la mañana o sea fue fácil conexiones divinas ¿no? conexiones divinas conexiones divinas Irving pues me imagino que no sé si te cayó de sorpresa si de sorpresa como que no quiero o de sorpresa por fin o sea porque hay dos sorpresas hay una sorpresa que tu hermano tú la querías y cuando se te da tú dices no, 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 era mentira era hogar o la otra que sí mira se me dio tengo nervios pero se me dio ¿cómo te llega esa noticia? o la propuesta o sea tengo nervios pero se me dio no, pues como te ha dado cuenta por el tiempo de respuesta que yo vi pues obviamente que estaba emocionado eh como comentó Douglas pues ya yo venía versionando tema de necrosis llamada una palma que tiene una complejidad una complejidad pues bastante rígida ¿no? por decirlo así y creo que eso también colaboró un poquito en que en que pudiesen mirar hacia donde yo estaba pues eh obviamente que pues yo como lo he eh indicado en varias oportunidades pues yo era fan fanático de de necrosis de que yo estaba chame de que me inicié con 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 el tema de la guitarra y pues cuando lo vi en el coliseo aquella vez pues yo como que quedé completamente impactado sobre todo pues este de la influencia clásica que había en la guitarra de de Raimundo eh si pues creo que no no me no me di cuenta en el lío que que me estaban metiendo cuando le dije que sí tan abruptamente pero pues poco a poco fui trabajando las canciones y las fuimos trabajando también en conjunto bueno hice muchas cuerdas con 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 pero las cosas fueron fluyendo realmente como cuando uno no quiere depresionada que las cosas tienen sino que las cosas salen naturalmente yo creo que eso fue bastante importante para el regreso para poder conformarlo en salud bueno eh el compositor de de la letra de la música en su totalidad pues es de Raimundo Rodolfo por supuesto y en ese en ese momento estaba muy en boga la literatura de Stephen King en Alan Paul esos grandes escritores o sea de esa ese lado oscuro de la vida de la literatura que tiene tanto parentesco con el rock and roll como es el caso valga la comparación de gente como Iron Maiden que hacían piezas como eh Ides of March eh 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 los asesinos de la calle morgue cierto el rumor exactamente y bueno es como una manera de presentar lo que son lo que es tu esencia tu tu cultura tu esencia pues este claro en este caso no porque es algo que que venía de afuera pero es la la el deseo de uno joven revente de buscar el lado oscuro de la vida y representarlo y de plasmarlo por supuesto como como ha sido el desenvolvimiento eh no con Irving o sea no con Irving o sea como banda fue fácil reunirse fue fácil la comparación con Rodolfo para lo que estaba Irving pero el trabajo musical no fue nada fácil a ese ese punto de vista no fue nada fácil porque son 30 años con dublas y la última vez que tocamos hace 24 años en el Coliseo en ese momento un poco dura por razones personales tocó Chucho DSS acuerde pero la historia es la misma entonces claro son 30 años o 24 años sin tocar un tema aunque con mi grupo Legión del Metal hicimos un concierto en el y tocamos dos canciones cuentos de horror y venganza si no me recuerdo estábamos el chino y yo aprovechamos el momento que estaba la mitad de Nick Losses empezamos tocando dos canciones y la vez que hicimos un tributo a Black Sabbath y a Dick Purple Lazo ah disculpen la portada no no es un problema eh ya no existe después que terminamos la última canción no recuerdo si era de Black Sabbath o Dick Purple no recuerdo la última canción Nosotros nos quedamos, muchísimas gracias por todo la gente, y entonces no vamos a tocar una de Necrosis, ni una, ni unita, porque cada chico y tú. O sea, el 50% Sí, entonces ahí es alto. Pero he sido un trabajo muy largo, porque son unas canciones muy difíciles. Yo he hecho tributos a Black Sabbath, a Deep Purple Rainbow, a YSNA, a Do That Please, a Ed Humane, Kiss, Resistencia, Gilman, Oroco Rojo, Arcángel. Y las canciones de Necrosis son las que me sacan mis canas verdes. Imagínate eso. Y... Digamos, el... Por cierto, ¿ustedes no tocaron más? O sea... ¿Sería el concierto en el Coliseo? ¿Y no tocaron más nunca más? Más o nunca. Con Douglas, como 30 años sin tocar, con él. O por ejemplo, 29 años. Sin tocar con Douglas. Imagínate. Pero con el chino... Yo más tengo que ver con el chino bastante. El blues, las baladas... En fiestas, en conciertos. Pero con temas... O sea, digamos que... Se encendió el concierto y nos reunimos de repente y tocamos. No... Nunca. Esto es primera vez. Gracias a los dos. Hemos conseguido la... Hemos conseguido la vista. Bueno, y fíjate que mucha gente... Mucha gente anda... O sea... Digamos, la dinámica... Y abajo, con el grosso y abajo, con el grosso. Y abajo, con el grosso. Y abajo, con el grosso. Que por cierto... Iba a ser... Casi un sueño... En su totalidad. Sí. Hubiese estado... Lamentablemente... A última... En los últimos minutos... Pues ya... Para concretarse como tal... Pues... No... No se dio. No... Pero sin embargo... La gente aún... Contenta porque es mi grosso. Ya... Digamos, yo lo digo por lo siguiente. Ya habíamos tenido la oportunidad... Más reciente... Mucho más reciente... De ver a... A SS. Pero... De ver a necrosis. O sea... Yo creo que eso no... 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 No se le había pasado a la cabeza a nadie... A... Eh... Hasta que apareció SS... Que todo el mundo acabó de recibir un SS... Porque necrosis no. Ahora bien... ¿Cómo se sienten ustedes... Eh... Después... De tantos años... De tocar nuevamente... Las acciones necrosis? Porque tú... En tu caso... Cruz Mare... Has estado... Activo... Con tus proyectos solistas... Y... Etcétera... Eh... Pero por ejemplo... Eh... No sé si... Si el chino... Tú también has estado activo... Eh... Musicalmente... Sí... Bueno... La verdad que sí... Por supuesto... Eh... Siempre he estado... De la mano de... Mi gran amigo... Cruz Mare Mujica... He estado en varios proyectos... Es más... Hay una banda que he estado... Que ya ni siquiera me recuerdo... Los nombres... Son tantas... Agrupaciones que formábamos... Y que... Para un... Para un evento... Y nos... Nos separábamos... Bueno... Han sido muchas... Muchas anécdotas... Pues... De verdad... Porque yo te voy a decir una cosa... Yo tengo... 53 años de edad... Pues... Y empecé a cantar desde los 18... Bueno... Y bueno... Voy a contar algo aquí... Rápidamente... Lo mío no era... No era cantar... Lo mío era tocar la guitarra... Pues... Y me gustaba pues... Y... La... La primera guitarra eléctrica que agarré... Fue... Gracias al papá de... De... Mi primo... Mi hermano... Mi sangre... De... Que su papá fue una gran influencia para nosotros... Y... De verdad... Eh... Lo mío era la guitarra... Tuve la suerte... De que... Eh... Uno de mis álbumes que me... Que más me inspiró... Para... Para tocar la guitarra... Fue... Get Year... They're Just Out... De... The Rolling Stones... Exacto... En el concierto de Madison Square Garden... De 1969... Y... En una oportunidad... Eh... Escuché una entrevista de Jane Hanfield... Y él dice lo mismo... Que él empezó... Eh... En el mundo de la música... De la guitarra... Con ese mismo álbum... Si... Bueno... Por lo menos no estaba tan pelado... Si... Pero entonces... Como muchos saben... Que son mis panos... Mis amigos... Mi gente... Que los quiero... Yo tuve un accidente cuando tenía 17 años... Desgraciadamente... Se me dañó la mano izquierda... Y bueno... Eh... Tuve que desistir de la idea de la guitarra... Y empecé a cantar en mi casa... Yo como paciente... Iba a los amigos a visitarme... Yo ponía... The Porco... Lo rey aquí... Lanzaba... Cactus... Esas grandes bandas... Grand Funk... Esas grandes bandas de momento... Y... Para recibir a mis amigos... Me dicen... Oye... Tienes buena voz... Y bueno... Una mentira dicha mil veces... Se vuelve a realidad... Mientras... Haya vida y esperanza... Y me volví... De guitarrista... Me volví cantante... Por cierto... Ahora me gustó mucho algo que me dijo él... Y me dijo... Tú eres zurdo... Porque yo tuve que pasar a ser derecho... Yo le digo... ¿Por qué? No... Porque tú haces la misma... De que estás tocando la guitarra... A los zurdos... Sí... Yo era zurdo... Pero tuve que pasarme a la derecha... Me perdona la particularidad... Claro... Como tocamos... En el 86... En la Plaza Morelos... De Caracas... Ah... Estaba Rocky Beno en la voz... Estaba el del público... Estaba el Chino... Oye... Estaba el Chino descargando... Con una bolsa de pan... En la mano... No... 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 Entonces... Era parte del público... Y ahora... Es el cantante... Más original de Necrosis... Porque lo que le haces fue... Más muy colorido tampoco... Sí... Fue así igual... Como Irving... Cuando tocamos en el Coliseo... Él dice que... Yo sé que en el video... Se le miento... Es el jovencito... Y... Él dice que estuvo en el Coliseo... Entonces... Era público... Y ahora es guitarrista de Necrosis... Era la magia de la música... Lo bonito... Era... Era dentro de los músicos... Correcto... Sí... 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 Tú sabes que... Con respecto a eso... Siempre recuerdo una anécdota... Muy simpática... Que me gusta mucho... Yo soy fan... Número uno... De Rolling Stones... Y... Hay una... Hay una declaración... Del señor Ronnie Wood... Que él dice que... Cuando él... Él tocaba con... La banda de Phases... De Ross Tubert... Él veía... a The Rolling Stone por la televisión y se pone con su mamá a ver el show de Sullivan y decía, oye mami, mira, esos tipos que están ahí, esa es mi banda, y mira, hasta se parecen a mí, porque quien no sabe que Rollywood se parece a Kate Richard en la época, pues, éramos horribles los dos, pero el pájaro rojo, pues, entiende. Y él decía, mira, hasta se parecen a mí, yo algún día voy a tocar con esa banda. Mira lo que es el poder de la palabra, el deseo de surgir dentro del mundo de rock and roll. Bien. Y bueno, yo recuerdo eso, y yo te digo, yo decía, yo cantando canciones como Highway Star, que lo hacía con Cruz Mara, que lo hago, pues, o canciones como When the Blindness Cries, o Lucky Man, The Emerson Leigh Campan, Born, The Deep Purple, o sea, para mí en realidad es un sueño, y hacer canciones propias con la banda, con Omicrosis, pues, es extraordinario. De hecho, les voy a decir una cuestión, nosotros vamos a volver con esas canciones que marcaron pauta acá en el Estado Lara, canciones como Venganza, como Cuentos de Horror, como Consigna de Guerra, como el Heavy Metal Nunca Morirá, y adicionalmente a eso vienen nuevos temas creados, y dando otra visión, otra perspectiva nueva de lo que viene siendo ahora Necrosis golpeando duro a toda esa fanática. Muy bueno. Douglas, la nueva pregunta, ¿tú estuviste, una vez que se sale, o sea, que ya no está, o que ya no está Necrosis, hiciste algún trabajo posterior a la batería? Sí, estuve intentando con varias bandas, pero nunca literalmente se concretó, ¿verdad? Y, bueno, me retiré mucho tiempo de lo que es la música, o sea, participar en otras bandas, pero siempre estaba al tanto, e inclusive con el apoyo a todo el movimiento de rock, y, bueno, y con mi batería, ensayando en mi casa, pero... ¿Nunca la verdad? No, nunca la veo, o sea, es una cuestión que uno lleva en la sangre, no sé, es algo que es natural, o sea, se le convierte a uno en cuestión... No, y me imagino que gracias a eso no se te hace tan complicado. Exacto, o sea, que dice, me pregunté, la memoria musical la tiene intacta, dice, exacto. Es que duplo tiene todo cuadradito, ¿tú lo imaginas? Todo, todo, todo tiene aquí, todo así lo toca, gracias a Dios. Sí, bueno, sí, imagínate. Quería contar algo, que de verdad el trabajo no fue nada fácil porque, bueno, se nos va a caer la célula. A nosotros nos tocó escuchar cassettes, las piezas que estaban grabadas porque, acuérdense que en aquel entonces nosotros no teníamos a favor la tecnología que tenemos todos ahora, gracias a Dios, pues, por supuesto. Nos costó descifrar letras solo de guitarra, Irving se ponía a, bueno, a descifrar, lo así como un trabajo de arqueólogo, pues, de volver a levantar, a retomar, a armar esas piezas, pues, de verdad que un trabajo muy árduo, de verdad. Y, de verdad, muy contento con Irving Pacheco, con Maribujica, con mi amigo Douglas, puesto que han sido unas personas muy pacientosas, claro, la experiencia te marca la diferencia, perdón. Y, bueno, en verdad, hace un trabajo de mucho trabajo, un trabajo de mucha satisfacción y de concretar, pues, sueños. Usted, junto a Rodolfo, ¿no es culpable también de algo que se llama los monstruos del rock, la segunda parte? Pero también es culpable de que esta gente, Necrosis, nuevamente estén. Bueno, es culpable de que ellos estén en el rock, como dijo el EF y el Mario Club Mario. Hemos tocado tres bandas que están acá, pero aparte de ellos, también está incluido Wolfgang, Atico de Valencia, una banda de mucho peso, de muchos años, Noxius. ¿Cuánto? Son siete bandas en total. No, 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 no. La transnobidad de este evento, que ustedes no nos crean, tenemos a Tenebra, que es una banda de año y medio, como tocó el mudo, heavy metal, los récords que ya salieron un poco los cobre empezaron a tocar tema propio verlo con más formación con más fuerza con más poder y más rapidez 24 años y sin volver los que no está aquí hace como dos años que no estaba en el quicimento todos se ponen el concepto de noche y rh4 en el teatro bar y es una la banda de los 90 que está con pesca y tú quiero conocer pesca y tú de arcángel y yo creo que está muy interesante aparte de eso es el concierto se realizará en pabellón 2 en el concreto bicentenario va a haber dos ventas una preventa que estén en la puerta de 5.000 que te dicen los amigos los compañeros de contratar yo creo que están más contentos que yo no sé si no mis compañeros de banda pues yo creo que se sienten más contentos que yo han sido full solidarios han sido flexibles con los ensayos que tengo porque todavía creo que hay un consentito por ahí que estamos pendientes para hacer inclusive se han acercado algunos ensayos pero este es baterista nuestro oliver se sabe los temas creo que mejor que yo y de verdad que ha sido de bien enriquecedora la experiencia musical que me tocó o me ha tocado todavía muy duros tratar de descifrar esos temas bien difíciles pero también lo he comentado anteriormente que ha sido más preciado para mí la amistad que se ha generado con la banda. Primero tuve la oportunidad de compartir con César, porque como se comentó anteriormente estábamos haciendo una versión de Necrosia más napal y luego de hacerla un par de veces, la primera vez que le hicimos la Ruta 11, se nos ocurrió la idea de contactar al chino para que para que alternamos las estrofas, una yo y una Eli y después de eso fue un tubazo por decirlo así, de hecho los monstruos del rock lo hicimos de esa manera y por ahí creo que haremos algunos videos, entre los cuales uno firmó mi hijo con el celular, está en un blindado en YouTube, pero en línea general para mí ha sido pues un paseo bien abrupto, pero bien bonito. ¿Qué piensas hacer? Ah, porque hay un después, ¿no? ¿Vendrá el 10 de junio? ¿Hay alguna meta? ¿O simplemente nos reunimos tocando y ya? ¿O hay algo más allá del chino? ¿Hay algo más? Si hubiera una pregunta, por cierto. Recuerda que nos vamos a tocar, nos vamos a hacer los clásicos de Necrosia como dijo el chino. Vamos a hacer los clásicos que dijo el chino de Necrosia que son himnos entre los los que lo del estado a hablar. Vamos a hacer tres canciones nuevas. Entonces esas canciones, Dios mediante, hablando con la gente maravillosa del concierto, Oscar Rodolfo y Napoleón, para hacer un disco. O sea, Dios nos ilumine todos, porque hacer un disco que en estos momentos es un poco difícil. Pero creo que lo vamos a hacer. Entonces eso, eso no va a quedar para el 10 de junio. Eso va a seguir y de paso con temas nuevos venimos con las pilas bien encargadas. O sea, que queda en el aire la posibilidad, entonces, de escuchar Napal, con su horror, etcétera, etcétera, grabado, con un buen sonido. Exactamente, vamos a tomar los clásicos, esos clásicos temas, para grabarlos con la tecnología nueva, y Milko nos va a ayudar. Claro. Milko nos va a ayudar. Una de las canciones, de las tres canciones nuevas, era un proyecto que yo tenía heavy in particular. Yo empezaba a hacerte el disco legado, después de esa que el Plus, iba a ser un tercero heavy, pero Milko tuvo una mala experiencia con su equipo, y la canción quedó, se la aproveché, para incluirla en el repertorio de Necrosis, para este video de Volta. Eh, después estaba hablando con Cruz, sobre el disco, era un tema muy interesante, porque yo creo que cuando Necrosis decide volver, quizás tocar, y creo que quizás no empezaba un poco más allá, ya había hablado con Cruz, y no empezaba un poco más la mente. Hacer un disco, quizás un videoclip, y hay muchas propuestas que, que bueno, eso solamente el tiempo lo dirá, pero hay muy buenas ideas con, que empezamos a hacer lo que se piensa hacer con la Monty Cross, y creo que la banda está, bueno, está de acuerdo, está de acuerdo con, con todo lo que se piensa hacer, y esperamos, bueno, dejar este legado, este, esta vuelta en el proceso, dejar un legado físico. Y si quiere hacer una gira, que bien la hacemos. Claro. Es muy importante lo que dice el NAPO, tenemos, nos hemos obligado a dejar un legado, porque el compromiso que tenemos con el público que ha esperado de Necrosis, por tanto, o sea, es una responsabilidad para nosotros. Y es bueno que, que plasmemos eso en material para que, para que las futuras generaciones, y las generaciones que han esperado también el futuro de Necrosis, o sea, tenga dominado más. De Necrosis, eh, que puedo decir, para mí fue, es un placer tenerlo acá, eh, compartir con ustedes la anécdota, creo que quedamos cortos, o sea, creo que nos debemos más tiempo, más minutos, eh, para compartir más, eh, más anécdotas, más información, etc. Muchísimas gracias por esta oportunidad, de estar aquí contigo y compartiendo esta buena música, y la invitación para el próximo 10 de junio, recuerden, a buscar las muñequeras, a buscar las paredes negras, las chaquetas y las botas, porque ese día es una noche metal. Así haga calor, porque uno cuando acaba caminando, se va a hacer mediodía por... Mira, que no se bañe, no se va a hacer nada, o sea, no, bañese, por favor. Hay que encontrar esos buenos momentos y ese, y ese tiempo de, de, de metal que hizo famoso a la capital, la arensa. Y se metan, y se metan. Y este, bueno, la invitamos todo a partir de las 3 de la tarde, puntualmente, a esa hora comienza el evento. Y, por favor. ¿Qué es eso? Este es el momento de contraatacar. Pues, como dice mi camarada acá, este es el momento de contraatacar, y Necrosis viene imparable, y no lo va a parar nadie. Nadie. Te invitamos. Te esperamos allá en el día segundo. Agradecimiento al apoyo del talento regional. Bueno, también agradezco la hermandad que hay entre las bandas, que vamos a estar también participando en el evento. Y recordarles al público que lleguen temprano, por favor, porque todas las bandas merecen ser vistas y merecen ser apoyadas por el público de la arensa. Entonces, por favor, lleguen temprano para que todos podamos disfrutar en su momento. Bueno, de verdad, creo que fue un programa de lujo hoy, con gente de hecho peso de lujo, en esta edición de hoy, con la gente de Necrosis, Berminos, Tenebras, Metal Metal, Metal Crowd, Napoleón, Osvaldo, Noendry, que eres hermosa, Piscay, la muchacha que está por aquí, que no me ha presentado. Pero bueno, todos bienvenidas. Gracias por estar acá. Gracias a ti, de la cultura. Gracias por el apoyo, gracias por invitarme aquí, por el presente de todo el tiempo. Ah, bueno. Y saludos a las bandas, a los Reiko, que están por aquí, a Wolfan. A Noxio, que no nos... A Noxio y a Ánico, ¿no? Correcto, saludos a todos. Bueno, y que con ellos estaremos tratando de compartir para el próximo sábado. Bueno, amigas, amigos, rockeras y rockeros, llegamos al final de esta edición, de esto que se llama el rock no tiene la culpa, en la parte del control, en la atención de audio y control técnico, Osvaldo, el poeta. Ah, San Diego. A Osvaldo Coronel, pues siempre acompañándonos en este mundo.